Hello, moto. Vale. Hola, tío. ¿Cómo estás? Pues yo estoy bien. ¿Y vos? ¿De dónde sos? Yo soy de España. ¿No me conoces? Soy tu amigo, la siebre. Ah, ya. Nosotros acá hace mucho calor en Paraguay. ¿Te sientes bien acá? Sí. El clima es bastante agradable. Sí. Me gusta. Qué suerte. ¿Vos por si acaso no conoces una música que dice soy paraguayo y qué? ¿Cómo dices? ¿Qué estás diciendo? Una música soy paraguayo y qué. No. ¿No puedes cantar? Si no es tanta molestia. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No soy Sergio León. Y... ¿Cómo dices la música? Vale. Estoy prestamos de tiempo. Ahora. ¿Cómo dices la música? Colorado. No, no conozco. Ah. Sí. El chaparrito ese. Sí, ese mismo. ¿Verdad que es gracioso? Sí, es muy gracioso. Me encanta. Bueno. Creo que... Me duele la espada. Hasta la vista, baby. Me duele la espada. Me duele la espada. He vapido. Vamos. Vas. Vamos. Gracias.